¡Gol! 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 Algunos son algunos y algunos no son rivales Yo los deshuno, uno mis males Seguí entendés que perdimos los males Oh, la verdad que en esto solamente lo cuento de a uno Pasa que algunos están prohibidos y a este la vieja le tiene prohibido el desayuno ¡Gol! Porque, hey, están prohibidos y este tiene prohibido Que se apeste, porque, hey, es normal que vos apestes Pero acá solamente vas con los peces, peces Te pego a vos porque sos mucho, pero bueno vengo con Cristo siempre de mucho Este olvido está reconocido, en el olvido lo dejo Porque solamente es un trostro, otro más del montón Si no me tengo que reforzar para demostrar que te puedo ganar ¡Gol! 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 ¡Gol!